Me convirtí en esclavo de tu voz y de tu aliento Jamás nadie sabrá que te adoro en secreto Y que en mi soledad por ti me estoy muriendo Nadie sabrá jamás que te di tu veneno En un bello momento bonito y sin igual La burla que me hiciste me sirvió de escarmiento Y aquello que fingiste me hizo mucho mal Me convirtió en esclavo de tu voz, de tu aliento De la miel de tu cuerpo que es veneno letal ¡Ey! ¡Celebramos! Hoy solo por ti vivo y hoy solo por ti siento Me hizo efecto el veneno, no te puedo olvidar Por eso a Dios le pido que borre de mi mente Este mortal deseo de volverte a besar La burla que me hiciste me sirvió de escarmiento Y aquello que fingiste me hizo mucho mal Me convirtió en esclavo de tu voz, de tu aliento De la miel de tu cuerpo que es veneno letal Música Música Música